La casa sin tus oídos Si hace tanto con esas niñas manos que ya no tengo más Si todo en esta casa no sé que verán Si todo en esta casa se llama soledad Soledad, quien te haya puesto el nombre No sabía lo que hacía soledad Yo relleno de tu amor y de mi nombre Que me ama nada más que soledad Soledad, que nunca te despreza De un cariño que te trate sin lealtad Porque puede que conozcas en mi tristeza Esa de mi nombre soledad Mi sueño ya no suena Si besa mis brazos ni quiere oír tus pasos Temblando de ansiedad Si en esta casa solo, solo me llega a caso El eco de mi nombre diciendo soledad Soledad, quien te haya puesto el nombre No sabía lo que hacía soledad Yo relleno de tu amor y de mi nombre Que me ama nada más que soledad Soledad, que nunca te despreza De un cariño que te trate sin lealtad Porque puede que conozcas mi tristeza Esa de mi nombre soledad Soledad, que nunca te despreza Soledad, que nunca te desprezo ¡Gracias!